3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Dios! Mafia Rosa, bienvenidos a un maldito nuevo vídeo Tenemos la carrera contra Vita El que literalmente pierda se va a poner dentro De la maldita limusina y el otro le va a disparar De un maldito RPG y lo va a reventar Con su maldito tanque Así que Vita, 3, 2, 1 ¡Vita! Mafia Rosa, absolutamente todo el mundo Suscribiros al canal ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que te va! ¡Que cabrón! ¡Que te va! ¡Que cabrón! ¡Esto es una maldita mirada! ¡Esto es una maldita mirada! ¡Vamos, que no lo vais a ver en otro canal! ¡Suscribiros al maldito canal! ¡Pum, pum, 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 pum! Para llegar a los malditos objetivos A los dos millones de 300 mil ¡Vamos a pedir a Nadia Ser, mi maldita novia! ¡Fijaros! ¡Esto es una salvajada! ¡Vita nos ha gustado de los tantos chimositos cabronazos! Tenemos que literalmente adelantarnos No os preocupéis que justamente ahí Podemos adelantarnos sin ningún tipo de problemas ¡Ven! ¡El cabrón de Vita ya va por ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Dios! ¡Dios! ¡¿Qué cojones te acabo de hacer eso?! ¡No entiendo nada! ¡Vaya, Ruta! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡¿Qué es lo que está pasando, tío?! ¡No entiendo absolutamente nada! ¡Entiendo cero! ¡Entiendo cero! ¡Entiendo cero ahora mismo! ¡Entiendo cero ahora mismo! ¡Me acabo de reventar mucho! ¡Pero mucho, mucho, mucho! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte me acabo de reventar! ¡Muy fuerte, tío! ¡Esta es una maldita locura! ¡No entiendo cero, es una maldita locura! ¡Esta es una salvajada! ¡No entiendo absolutamente nada! ¡Nada cero! ¡El cabrón de Vita está yendo más, tío! ¡Está yendo más rápido que nosotros! ¡Pero, dos, tres, güey! ¡Porque nos vamos a adelantar ahora mismo! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado que aquí viene la masculpa! ¡Aquí viene literalmente la masculpa! ¡Aquí literalmente yo voy a morir! ¡Yo voy a morir aquí! ¡Me estamos pillando, machia rusa! ¡Me estamos pillando! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos justamente ya aquí! ¡Vita el cabrón! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos! Voy a morir, voy a morir ¡Estoy ganando! Voy a morir, adelantamiento, 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 adelantamiento Dime que lo adelantamos, dime que lo adelantamos ¡Bravita cabrón! ¡Vamos a por el mafiarusa! ¡Sí señor! ¡Estoy lleno todo el rato de la musina! O sea, que yo literalmente me voy a tener que poner en la puta limusina tío Y no me quiero poner en la jodida limusina tío ¡Necesitamos alcanzarle ahora mismo! ¡Lo necesitamos mafiarusa! ¡Atravesando el puto campo! ¡Atravesando el maldito campo! ¡Atravesando el puto campo! ¡Eso es! ¡Eso es como héroes! ¡Como malditos héroes que somos! ¡Somos héroes mafiarusa! ¡Pita los balas ambos a cero! ¡Que ya nos pagará! ¡Tembra la mascarilla! ¡Tengo que agarra a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya con esto! ¡No te vivimos! ¡No me vivimos! ¡Aquí está detrás! ¡No está! ¡Makia rusa! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Makia rusa! ¡No puedo grabar más! ¡No puedo grabar más! ¡Lo voy a hacer por vosotros! ¡No, no, no! ¡Makia rusa! ¡No, no, no! ¡Makia rusa! ¡Mita se está quedando muy atrás, ¿no? Quiero que podamos ganar. ¡Dejamos! ¡Makia rusa! ¡Todos nos podemos aguantar todo! ¡Todos nos podemos aguantar todo! ¡No! ¡No! ¡Me cogeré! ¡Me reviento! ¡Me reviento! ¡Me reviento! ¡Me reviento! ¡Ah! No sé dónde está Mita ahora mismo. Creo que está por detrás. Y nosotros vamos a hacer los malditos ganadores, ¿no? ¡Sobreviviendo! ¡Pubo.r! ¡Está empezando a elevar! ¡Soy un maldito sobreviviente, joder! ¡Vamos, joder! ¡Sí! 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 ¡Hemos ganado! ¡Mafia rusa! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mira por ahí en Evita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hemos ganado! ¡100%, 200%, 300%, 300%! ¡Y ahora mismo vamos a poner esta maldita limusina! ¡Justamente enfrente y la vamos a reventar, joder! ¡No, Vita! ¡No, Vita! ¡Te he reventado! ¡Es una mentira! ¡Tú te has traicionado! ¡Te he reventado, Vita! ¡Es una mentira! ¡No puede ser! ¡Yo iba ganando! ¡Te he humillado! ¡Y tú has sido el maldito perdedor! ¡Tú hiciste alguna trampa! ¡No hice absolutamente nada! ¡Esas explotaciones fue tu culpa! ¡Vita! ¡Ese maldito coche! ¡Tú te vas a tener que meter dentro de la limusina! ¡Yo no voy a ese maldito coche! ¡Sí! ¿Tú me quieres aplastar con el puto tanque? ¡Vita! ¡Yo no te voy a aplastar! ¡Tú haz lo que quieras! ¡Salte en el momento que tú quieras! Pero yo te digo que tú al menos tienes que llevar la maldita limusina ¿A dónde vamos a reventarla? ¡A aplastarla con el maldito tanque! ¡Todo mafia rusa! ¡Ahora viene lo más interesante del vídeo! ¿Qué? ¡A salir con Nadia! ¡A aplastar la limusina! ¿Y qué? ¿Qué de Vita? ¿Qué de Vita en esta vida? Vita, tú ahora mismo eres mi maldito mejor amigo pero esta maldita limusina de 10 metros se va a aplastar con un maldito tanque mientras que tú ahora mismo, yo no sé, si te quieres salir, si te quieres morir ahí adentro espero que no Vita, espero que te salgas en el momento correcto lo único que te pido es que como tú sabes conducir tú lleves la maldita limusina ya que has sido el perdedor ¿Vale? y después ya si quieres tú te sales espero que tú no quieras morir yo me quedo ahí adentro con fresquitos no, ni fresquitos ni nada con una coca fría tienes que llevarlo al sitio ese y básicamente en el sitio Vita ya sabes lo que te toca hacer te toca literalmente reventarla de una maldita explosión y después pisarla con el jodido tanque así que Vita, métete aquí dentro de hecho te voy a abrir la puerta porque tú has perdido y sabes conducir esto no es justo ni idea espero que absolutamente todo el mundo se haya suscrito porque esto no lo vais a ver en otro canal sé que lo repito muchísimo pero es que no lo vais a ver lo he pasado fatal mis rodillas están reventadas porque me iba chocando porque esto de verdad iba a una velocidad increíble de hecho en uno de los momentos literalmente casi salgo volando a no ser por el cinturón y ahora sí que sí Vita, vamos a destrozar y a explotar la maldita limusina eh Vita Vita que... joder wow si, yo no creo que es buena idea y que me quedo ahí adentro eh Vita yo... me voy a poner a disparar con el RPG si claro, a mi te vas a poner a disparar con el RPG mi trasero que será ahí adentro no, pero yo no te estoy diciendo que tengo adentro no el tuyo, mío yo no te estoy diciendo que te metas ahí adentro ve, ve ese trasero disparad ese trasero lindo no sé pero escúchame yo voy a coger un maldito RPG un maldito tanque y esta limusina se va a convertir en literalmente granitos de arena granitos de arena yo que sé Vita yo que sé mira, tú haz lo que tú quieras vale yo voy a hacerlo y yo que sé si te quieres meter adentro que no te lo recomiendo la verdad porque vas a morirte vas a desaparecer literalmente que yo no te quiero matar Vita yo no te quiero España para matar un porrecito de Vita aquí en este país Vita, yo no te estoy diciendo que me estás adentro bueno estábamos ahí muchas personas en el campamento pero me encontraste a mi para matar si Vita, lo que tú quieras pero bueno vamos a decirnos a nosotros vamos a ir ahora mismo con el RPG con el tanque Vita mucha suerte amigo mucha suerte personalmente no entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo Vita no sé si se acaba de meter dentro o no espero que no Vita espero que no te hayas metido dentro bueno Vita ya sabe lo que hace seguro que cuando literalmente lo explotemos literalmente lo vamos a encontrar yo que sé en algún árbol ahí espiándonos desde arriba no creo que sea tan loco y tan tonto de meterse literalmente en la musina porque sabe lo que va a pasar por lo cual Vita yo sé que seguramente no estés dentro cabrón seguro que me quiere trolear como que está adentro pero en realidad yo que se acaba de ir para el bosque que seguramente es lo que está pasando pero bueno Mafia Rusa que se ponga mi maldito tanque en la maldita posición para reventar esta maldita preciosidad que se ponga mi maldito tanque si señor Mafia Rusa la vamos a liar pardísima ahora mismo esto va a ser epiquísimo que se quede justamente ahí el tanque porque va a hacer ratatatatata y va a reventar la maldita limusina yo tengo miedo Mafia Rusa sinceramente estos malditos bazocas que se van a ir ahora mismo a la maldita limusina la verdad la verdad la verdad es que buena 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 pinta tienen bastante tenemos literalmente dos disparos tenemos cosas muy impactantes así que llegó la maldita hora de hacer lo que yo estaba deseando hacer desde hace muchísimo tiempo Mafia Rusa vamos a apuntar maldita mente bien vamos a quitar esto Mafia Rusa ha llegado el momento mirad a la maldita limusina 3 2 1 BOOM Dios Dios madre mía de la pola hermosa acabo de disparar un maldito RPG literalmente eso se esta quemando entero se esta quemando entero eso se esta quemando entero tío se esta quemando entero WTF mirad mirad no 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 es que esto es una locura esto es una puta locura pero esperamos un segundo porque aun queda otro maldito bazooka asi que Mafia Rusa Mafia Rusa hemos reventado el maldito trasero del coche asi que ahora mismo vamos a ir a por la maldita parte delantera 3 2 1 no se lo que esta pasando Mafia Rusa no tengo ahora mismo oido sinceramente yo ahora mismo estoy sordo no tengo ni idea de lo que esta pasando Mafia Rusa por favor literalmente no tengo el oido el oido derecho literalmente creo que lo he perdido porque mirad esta maldita locura y ahora viene la parte donde tenemos que reventarlo con el maldito tanque 3 2 1 vamos 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 la limusina el tanque esto va a ser bastante bastante épico Mafia Rusa suscribiros hasta el maldito canal 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 6 6 6 7 7 8 9 8 9 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 De Youtube, la mafia rusa Vida al máximo, nunca, nunca la vida Va a pasar esto más en Youtube Nunca lo vais a ver, literalmente Una limusina a tomar por culo Literalmente, con un maldito tanque Somos los putos reyes Pero la pregunta es ¿Dónde está Vita? ¿Dónde está Vita ahora mismo? ¿Dónde está Vita? No sé dónde está Vita Por favor, literalmente Esto está haciendo una maldita locura Real, que si vosotros queréis saber Si Vita está Entre comillas, vivo o muerto No tenéis toda la primera maldita línea De la descripción, lo tenéis absolutamente todo Vamos a literalmente acercarnos ahora mismo a la limusina Vamos a ver si Vita ha estado dentro Todo este maldito tiempo Lo tenéis toda la primera línea de descripción O pulsando este maldito emoticono por aquí Pero esto está haciendo una locura Pulsar rápido, 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 rápido Es la única forma de ver el maldito contenido Y Vita está vivo, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!